Siempre es un placer saludar al alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Alcalde, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Sí, siempre es grato porque ustedes de los pocos funcionarios que siempre están allí para hablarle a nuestra comunidad, a las residentes de la ciudad de Miami, la ciudad que usted preside. Le pregunto algo, es que ayer hablamos con el alcalde de Pereira, que viene a hacer una visita al sur de la Florida, el señor Vázquez, y nos habló de un tema en particular y lo queríamos preguntar a usted, y es de los animales. Usted estuvo visitando el año pasado allá la zona cafetera Armenia, Manizales y Pereira, y él dice que tuvo alguna conversación con usted para traer animales del zoológico de Pereira a la ciudad de Miami. Sí, bueno, nosotros estuvimos allá en esa zona del Valle Cafetero como parte de las ciudades hermanas. Nosotros somos ciudades hermanas con Manizales y firmamos acuerdos con Pereira y Armada también de Ciudades Amigas. En Pereira estuvimos tomando una gira con el alcalde en el parque temático que ellos están construyendo, que es para mí una maravilla, ya que sería el parque temático más grande de toda la América del Sur. Y ellos expresaron interés en tratar de hacer contacto con el zoológico de Miami y también con Jungle Island, con lo que era antes la isla de Las Cotorras, porque quieren saber más o menos cómo es el proceso de atención y cuidado de los animales y establecer ciertos contactos y ciertas relaciones con estos dos. A esos efectos, pues, pudimos hacerle citas y ellos van a hacer una gira esta semana, primero por el zoológico del condado Miami-Dade, que está al sur del condado, y después van a visitar y hacer una gira por Jungle Island, que es propiedad de la ciudad de Miami y que, como ustedes saben, se especializa en lo que son aves raras. Para ello esto es muy importante y nosotros nos sentimos muy complacidos de que a través de Ciudades Hermanas, pues, podemos facilitar estos intercambios. Estamos muy interesados en la visita del alcalde y, bueno, vamos a tener para ello varias actividades, incluso, pues, vamos a honrarlo con un almuerzo en un restaurante cubano, en fin, vamos a ir con ellos a distintos lugares para que conozcan Miami, pero particularmente en el caso de la visita al zoológico y a las islas de Las Cotorras o a Jungle Island, es muy importante para ello. Sí, claro, ¿no? Además, cuando hablamos de un intercambio de esta naturaleza, suena muy bien para ambas ciudades. Lo que ayer no entendíamos es que le preguntábamos al alcalde de por qué si iban a hacer un parque temático muy grande en Pereira, iban a traer animales para la ciudad de Miami, y nos dijo, no, es que esos animales están viejos. Entonces, después, viejos y enfermos, y pensamos, alcalde, pero ¿cómo nos van a traer unos animales enfermos y viejos para que nosotros aquí tengamos que pagar por la atención? Aclárenos usted de eso, alcalde. No, yo no creo que él quiso decir eso, por lo menos no fue la intención cuando nosotros hicimos estos acuerdos. Lo que ellos quieren saber es el cuidado de los animales, cómo tienen las distintas clínicas para cuidar animales, para cuidar aves raras, y por ejemplo, Jungle Island se especializa en el cuidado de las aves raras. Ellos tienen una maestría en esto de la atención a las aves raras, y el zoológico de Miami tiene una excelencia tremenda. Ellos lo que quieren es buscar información. Yo no creo que ellos están en el negocio de exportar estos animales. Además, como usted sabe, hay estrictas medidas desde el punto de vista de aduana para la importación de animales. Yo no creo que esto sea posible. Lo que sí ellos se van a llevar es algunos acuerdos. Por ejemplo, ellos querían invitar allá al parque temático de ellos a expertos en el cuidado de animales como aquí de Miami para que los entrenen en esta disciplina. Sí, sí, le entiendo, alcalde. Por último, nos hablaba de conversaciones para el transporte aéreo de Miami a Pereira, porque no hay vuelos directos, y usted sabe que muchísima gente del eje cafetero, pues ahora hay vuelos de Fort Loredel a Armenia, pero no hay a Pereira. ¿Usted conoce también de este tema? Sí, efectivamente. Esa fue una de las conversaciones fundamentales, y yo le expresé a ellos, tanto en Pereira como en Armenia, que hay una tremenda voluntad por parte del director del Aeropuerto Internacional de Miami, el señor Emilio González, el coronel Emilio González. Él está muy agresivo en la búsqueda de vuelos directos, y esto se logró, por ejemplo, algo similar logramos con las frecuencias de Aeroméxico, entre Mérida y Miami, después de una visita de Ciudades Hermanas, después de una visita de un grupo de periodistas y turoperadores del área de aquí a Mérida, pues aumentaron las frecuencias debido al intercambio cultural, y usted tiene razón, ellos se quejaban de que hay vuelos directos a Fort Loredel, pero estaban buscando un vuelo. Claro, esto tiene que ver con las distintas aerolíneas, lo que tienen que pagar, etcétera, pero lo que sí podemos, le garantizamos a ellos, es que hay mucho interés por parte del director del aeropuerto en ampliar las frecuencias, los vuelos directos aquí en Miami. Piense que cada vuelo directo que viene de Miami, de un país del extranjero, crea 18 empleos directos e indirectos aquí en la ciudad de Miami. Claro, muy positivo esto, entonces la idea de crear una ruta entre Miami y la ciudad de Pereira allá en el departamento de Risaralda. Alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido y explicarnos estos temas aquí en Miami Despierta, le deseamos un feliz día. Igualmente, gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Siete de la mañana, veintiún minutos, el alcalde Tomás Regalado, ahí quedó entonces la explicación, es que ayer me llamó una periodista de Pereira y me dijo, escuché, escuchamos la noticia, es que pusieron el link de Miami Despierta en un correo múltiple de una organización cívica de Pereira y escucharon al alcalde y decían, el alcalde de Pereira está enredado. Este señor cada vez que habla dice cosas que no tienen sentido y el alcalde Tomás Regalado nos da una explicación muy válida y dice, no, es que los controles para atraer animales o cualquier cuestión de esta naturaleza son muy estrictos aquí en los Estados Unidos, no es tan fácil como lo está diciendo, quizás fue que se equivocó, no entiende. Se tienen que sentar con el alcalde de Pereira y explicarle bien qué es lo que quieren hacer. Vamos a buscar también, ah, vamos a tener una entrevista más adelante con los representantes del parque, vamos a hablar con ellos, del parque de Pereira, el propio alcalde Regalado dice que va a ser uno de los parques más importantes de Sudamérica, de América Latina, un parque temático de animales y tiene que ver con todo esto del negocio, pero la visita del alcalde de Pereira, aquí pues estos son los temas que nos atañe a, no solamente a los colombianos, sino también a los residentes en el sur de la Florida.